De cualquier manera, no está mal empezar con una clasificación para la final de la Copa del Mundo. El 9.65 para Irina Deleanu, que coloca momentáneamente en segunda posición empatada con Maria Fuchesu, pero no olvidemos que verán las dos rondes favoritas, Tumor Senbo y Baiceva, por actuar, además de la nota que la búlgara Marinova se acabamos de ver. Con esta hora en pista es Erika Atiyama, de Japón. Erika Atiyama Erika Atiyama Los japoneses tienen una escuela, su escuela propia ya de siempre, de toda la vida, y que se diferencia bastante del resto. Tienen una forma de hacer gimnasia bastante... y... y...